No estás seguro de qué querés jugar. Es que te gusta todo. Querés ser fuerte, pero también inteligente. Querés ser resistente, pero también usar magia. Querés hacer daño y también curar. Pensás que es muy difícil decidirte por una clase porque tus gustos son muy amplios y variados. Porque si además de todos estos gustos tenés una de las siguientes características, como haber ido a catequesis de pequeño, estudiar en un colegio religioso, o saber todos los temones de la misa, te confirmo muchacho, tu clase es el clérigo. Por eso hoy, en La Fragua del Conejo, alzamos las manos al cielo y adoramos su nombre. Lobos y salmos para el más versátil entre los versátiles, el más justo entre los justos, el más útil entre los útiles. Sin más preámbulos, mi nombre es Sanis y esta es La Fragua del Conejo, donde se forjan las historias. Y hoy te doy la bienvenida a una guía dibujada para clérigos épicos. Cuando uno piensa en clérigos se imagina en lo que en todos los juegos es un clérigo. Un pseudomago de apoyo a los aliados que debilita al enemigo y cura. Una especie de trabajador sexual de la salud pública. Vení vos, la más gordita. Sin embargo, en D&D, las cosas son radicalmente distintas. En quinta edición, sos un sacerdote que se vale de la magia y de las armas para partir y repartir. Algunos creen que los guía un dios y no es así. Ellos interpretan el culto de su dios, pero lo interpretan de la manera que quieren. Con respeto, con justicia, velando por los desamparados. Pero también, algunas veces, mandando alguna que otra plaga a un pueblo hereje. Algunos clérigos transitan toda su vida y nunca jamás van a ver el tilde azul en el WhatsApp celestial. O quizás siquiera jamás vean el doble tilde. Dime quién lo puede revivir. ¿Es bueno resistiendo? Eh... Su dado de golpe es un D8. No es tanto, pero compensa el tener competencias con armaduras medianas, escudos y múltiples conjuros curativos de los que hablaremos más adelante. Sus tiradas de salvación son de sabiduría y carisma. Para hacer énfasis en que sos bueno, pero no boludo. Lo que pasa es que cuando viste sos buena persona te llaman boludo, ¿no? Y cuando sos justo, sos un hijo de puta. Claro. Y bueno, voy a tener que ser un hijo de puta. Tus tiradas de salvación son la representación de que tu fuerza de voluntad y convicción van más allá de cualquier engaño, amedrentamiento o incluso que cualquier conjuro. Sos bueno con armas simples, entre las cuales se encuentran las espadas, las ballestas, los garrotes, la hoz y el martillo. Para comenzar, elegís dos habilidades entre historia, perspicacia, medicina, persuasión y religión. Estas van a definir el estilo de devoto que sos. Historia y religión, como si fueras un monje claustrado. Mucho conocimiento de todas partes del mundo. Con perspicacia y religión, serías algo más parecido a un cura de confesionario, que escucha y traduce a penitencias los pecados de los demás. Mientras que persuasión y medicina, podría ser algo más parecido a un líder carismático de una iglesia evangélica de dudosa moralidad, que da grandes discursos, cura unas viejas medio mochas, mientras que niños de 12 años pasan con una bolsa pidiendo ofrendas. Por el Espíritu Santo me pongo en pie y resisto al mal. Tu característica principal es la sabiduría. Esta va a ir modificando todo lo que vendría a ser podercitos. Curaciones, ilusiones, encantamientos, rayos destructores y todo eso. La segunda característica más importante viene de la mano de cómo encares vos el personaje. Si vas a ir al frente a pelear, fuerza. Si vas a estar en el medio del mapa protegiendo a los más débiles o cerca de los demás luchadores, querés constitución. Quizás, tal vez, destreza. Inteligencia también es una buena opción si pensás a tu personaje como alguien que sabe de lo que habla. Y carisma si vas a ser un... exótico predicador que busca juntar voluntades para rendir culto al dios espagueti. Al comenzar tu primer nivel, obtenés un set de conjuros que cuentan con tres trucos y dos espacios de nivel 1. Pero lo particular del clérigo es que tiene todos sus conjuros de nivel disponibles. No tenés que elegir cuáles podés usar. Solo tenés que elegir cuáles querés usar durante el día y listo. Pero hablando de elegir, ya desde el primer momento tenés que elegir tus dominios. Que van a definir varias de tus mecánicas a futuro. Así que vas a tener que prestar mucha atención a esto, porque es largo y entremezclado. Tienes el dominio de la vida, que te bonifica las curaciones. El arcano, que potencia tus magias. El dominio de las tempestades, que te vuelve una bobina tesla de metro sesenta. El de la paz, que te permite vencer a tus enemigos con el poder de la amistad, dándole grandes bonificadores de defensa y ataque a tus aliados. El dominio de la guerra, que te dota con grandes habilidades para el combate. El de la muerte, que te vuelve un clérigo gótico culón, muy parecido al de la tumba, pero mientras el primero se especializa en el daño, el segundo busca penalizar a los enemigos. El de la forja, que te permite crear objetos mágicos e imbuir de magia las armas de tus aliados. El de la luz, que purifica todo con fuego. El del conocimiento, que te ofrece bonificadores para aprender a hacer y entender cosas y hasta leer la mente de los enemigos y aliados. El de la naturaleza, que puede usar armaduras pesadas, resistir los elementos y ser amigo de las plantas. El dominio del orden, que te ofrece habilidades para poder lanzar conjuros de apoyo como si fueran reacciones. El del crepúsculo te deja compartir una poderosa visión nocturna con tus aliados, además de mejorar tu iniciativa y poder volar. Y para acá, porque... Porque hay más dominios entre los oficiales, los legales pero no oficiales, los unartes de arcanas... Podemos hacer un video de... de 20 minutos hablando de dominios y nos quedamos cortos. Lo que está claro, es que cada dominio se diferencia lo suficiente de los demás como para poder cumplir funciones completamente distintas en el grupo. Y si habíamos dicho, que podíamos apilar 11 bardos uno arriba del otro y convertirnos así en un Megazor que toca cumbia... Te quiero pero soy un bardo... Con los clérigos pasa igual. Pero no sos un Megazor, sos Eleva 01, todo fibroso y lleno de poderes místicos y locura divina. En nivel 2 podés canalizar tu divinidad que te proporciona una habilidad fija entre los niveles 2, 6 y 8. Y una habilidad determinada también por tu dominio. También obtenés la habilidad para destruir no muertos a partir de nivel 5. Pudiendo desintegrar este tipo de criaturas sin mayor esfuerzo. Primero, las DCR más bajos, como los zombies. Pudiendo llegar en niveles más altos hasta fantasmas de CR4. En nivel 10 podés pedirle a tu dios que intervenga en tu favor. Podés pedirle cualquier cosa y el narrador va a decidir cómo responder a tu pedido. Pero primero, tenés que hacer una tirada. Si sale mal, no pasa nada. Y si sale bien, tu dios te ayuda, porque madrugas. Pero una vez que esto sucede, no podés volver a pedir ayuda en 7 días. En nivel 20 no necesitas tirar dados para que tu dios intervenga, porque para este punto ya sos un VIP entre los creyentes. En el manual del jugador hay algunas razas que combinan bien con los clérigos, pero las que mejor combinan son, sin lugar a dudas, las del manual de Everron. Los semi-orcos y humanos de la Mark of Finding y de la Mark of Handling. Término que les traduciría como... ¿La marca del encuentro? ¿Y la del manejo? ¿La manipulación? Sinceramente no sé con qué término traducir acá, así que lo vamos a dejar así. También los Shifter Wild Hunt, los Kalashtar, los semi-elfos de la Mark of Detection. En el manual de bolos podés encontrar a los Fearblog. Y por último, en el de Mordekainen, se encuentran los Gid Giserai. Otras buenas opciones son los Loxodon, los Lizardfolk, los Genesis de Tierra y Agua, o incluso los humanos, enanos y orcos clásicos de toda la vida. Por instinto, uno diría que los clérigos tienen que tener un alineamiento legal bueno. Y eso no es estrictamente así. Según los preceptos de tu dios, te vas a regir por un código moral más fuerte o seguir las normas de una manera más o menos estricta. Lo que sí es seguro es que legal o bueno vas a tener que ser. Seguir las reglas de tu dios o tener una moral fuerte. Respecto a los trasfondos, el diacólico es uno de los que pega justo. Un estudioso de la religión que sale a recorrer el mundo. El sabio enclaustrado es otra buena opción que comparte a su vez características con el sabio. El ermitaño también es otra de las buenas, como lo es cualquier trasfondo que potencie los conocimientos y las habilidades sociales. Básicamente sos o fuiste una ratita estudiosa que movido por las circunstancias salió a recorrer el mundo por una misión en específico o para complementar sus conocimientos teóricos con conocimientos prácticos. Ahora sí, la parte polémica del video es cómo interpretar un clérigo. A diferencia de lo que se puede creer, no hay limitaciones respecto a cómo jugar un clérigo en partida. Es que al haber tantos dioses y tantos dominios, cada uno puede ofrecer muchísimas opciones de cómo interpretar su palabra y su culto. Pero, y acá hay un pero muy grande, la devoción y la fe son una característica muy importante. No existe un clérigo que no rinda tributo. No existe un clérigo que no siga los mandamientos de su deidad, ni el clérigo que sea irrespetuoso respecto a aquello a lo que rinde culto. Un buen ejemplo de este tipo de personajes es el sacerdote Toros de Myr o la bruja roja de Game of Thrones. Dos personajes completamente opuestos que rinden culto a lo mismo. Otra opción interesante de clérigo puede ser algo estilo Yaka de Virgo, de Caballeros del Zodíaco. Y si hilamos un poquito más fino, podríamos decir que Elric de Melniboné es un clérigo de alguna deidad maligna. Como dato de color, hace algunos años jugué con una clérigo y este fue su diseño. Por otro lado, hace unos pocos meses hice un sorteo en Instagram donde dibujé este clérigo. Misma clase, conceptos totalmente distintos. ¿Y por qué te muestro esto? Es para demostrar que, no importa qué te hagas, no hay dos clérigos iguales. Herreras y herreros, para ir cerrando el video quiero agradecer a los que llegaron hasta acá. Pueden dejar en comentarios qué clase les gustaría que hablemos en la próxima. No olviden de dejar su like, seguirme en todas las redes sociales, sumarse a mi canal de Discord para hacer comunidad y jugar aventuras. Y sin nada más que agregar, mi nombre es Sanis, y esta es la fragua del conejo donde se forjan las historias.